Poco a poco, el trofeo de campeón empieza a desvanecerse para el Club Soles de Mexicali, que ayer hilvanó su tercera derrota en fila ante Fuerza Recha de Monterrey en la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Volvió a ser una noche triste en el Auditorio del Estado y con pizarra de 73 a 68, la serie se puso 3-1 a favor de los remontanos, quienes en caso de ganar un viernes, estarían coronándose en tierras cachanillas. A diferencia de la noche anterior, el equipo de casa jugó con mayor concentración los primeros minutos de partido, manteniendo la ventaja en su favor, aun cuando restaban 3 minutos para que concluyera el parcial. Sin embargo, poco a poco, Fuerza Regia comenzó a hacer su juego y ejercer su dominio en cada sector de la cancha, en esta ocasión, guiados por el europeo Andrew Panko, quien hizo alarde de su experiencia jalando marca, bajando rebotes y encestando encoladas. Asimismo, el exoles Juan Anderson Toscano volvió a ser un auténtico dolor de cabeza para la defensiva cachanilla, que no pudo detenerlo en sus disparos de media y larga distancia. Así concluyó el cuarto vuelo, de una final en la casa de Guadalajara y Cali, no tendrá otra oportunidad más o gana el viernes para extender la serie o vuelve a ser subcampeón en casa, tal y como sucedió el año pasado ante los pioneros de Quintana Roo. Por información de Guillermo Valero, Imágenes de la Quintana Roo, para Electronica.com.